La Teniente de Alcalde, Delegada de Bibliotecas, Dolores Marchen, ha destacado la alta participación en este certamen en torno al medio centenar, así como la calidad de las obras presentadas. La Edil señaló que, además de la ganadora, se han seleccionado 12 fotografías más que formarán parte del calendario 2016 que editará la delegación y que se distribuirá en las bibliotecas del municipio. Además, adelantó que las personas que estén interesadas podrán ver próximamente estas fotografías en la web municipal. Este primer concurso de fotografía, Instantes de Lectura, tenía como objetivo fomentar la creatividad plástica y artística dentro del ámbito de la lectura, en todos sus aspectos y dimensiones. La finalidad del concurso es la selección de 13 fotografías relacionadas con la lectura para su publicación en el calendario de la lectura 2016 de la Red de Bibliotecas de San Roque. El primer premio ha consistido en un lote de libros valorado en 100 euros. Además, la fotografía ganadora del concurso se publicará en la portada del calendario de la lectura 2016 de la Red de Bibliotecas de San Roque. El segundo premio ha consistido en la publicación de las 12 mejores fotografías en el interior del calendario de la lectura 2016 de la Red de Bibliotecas de San Roque. Las 40 fotografías mejor valoradas por el jurado serán expuestas en la web de la Red de Bibliotecas de San Roque.